Ya estoy a una cuadra de la calle de las damas, oferta gastronómica, de todo tipo, ofertas de todo tipo, de todo tipo, venja. Ahora, estoy a una cuadra de la calle de las damas, calle que transitaban las damas de los, qué sé yo, del siglo XVI, las damas reconocidas de bien en su momento. Todo muy típico, todo hermoso. Gente vestida de la usanza de antes, esta sería. Ok, amigos. Falta.